Boga, Oliver Giroux, 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 el remate, bien, no es mano, mano, penal, nada dice el árbitro Es que tapa el disparo prácticamente, le la tiene extendida No sé si le pega en la mano, ahora le da, le da en el codo Parece que le pega en el codo de la de adelante que está pegada De la izquierda, pero está pegada, está pegada No, pero interfiere ahí en el disparo, mira, la abre, pero la abre A yo te gusta que todas son penales, mira, o sea prácticamente la abre Se voltean, penal, penal, penal Es penalote, no Bueno, el emperador mandó la orden, va a ser penal ¿Quién lo va a tirar? Wanda, Giroux, ¿no? Boga La última orejita para el que gane Claro, todo pulpo mata Pero la tengo pegada, dice que quieres que haga Normalmente el que los cobre es Wanda Pero es que la extienda, ahí está Dennis Wanda Y en el... había sido mejor Vancouver, me dejaba esa sensación Por lo menos terminaba las jugadas Viene Wanda Wanda Fácil Fuerte raso engañando muy bien A Takaoka 1-0 arriba LFC Eso Y como siempre Wanda normalmente es muy capaz en el cobro de tiros penaltis Es un hombre que si no te engaña, te escoge un lugar y lo pone pegado al palo En esta ocasión simplemente engaña a Takaoka que se juega hacia su sector izquierdo Y le cambia nada más para asegurar hacia el sector contrario Ahí está Jala la pelota Sí, qué bien hace el engaño, ¿no? Y al final la jala El penalti precedido de la pelota que pierden por derecha ¿Te acuerdas que intentan jugar con White? Y White no se bota Ahí pierde la pelota Vancouver Y de ahí se deriva la transición Para el disparo de Bogus Iban tres contra dos Sí Ah, lo cobra excelente Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube